Bueno pues mis amigos nuevamente ya estamos de regreso otra vez más con ese nuevo video Hoy vamos a platicar sobre cómo trabajar, cómo fue trabajar en una empresa Walmart o ahorrera Como le dicen aquí en la Ciudad de México, no sé si en otro país se encuentra Me parece que Walmart está extendido en todos lados, me parece No me acuerdo, en Costa Rica me parece que se llama Max Pally Es en Costa Rica, me parece que en bodega ahorrera le dicen Max Pally Y en Guatemala, pero me parece que si hay otro se llama Pally y otro Max Pally Hay más cadena Walmart en otros lugares pero no recuerdo En este caso vamos a platicar hoy cómo fue la experiencia trabajar en una ahorrera ¿Por qué? Porque yo trabajé ahí y todo lo que puedes verlo ahí en esta tienda sucursal mexicana ¿Qué digas? Sucursal extranjera, es extranjera, es americana, no es mexicano, es americana Extranjera, bodega ahorrera y Walmart Así primero antes que nada apóenme, suscríbanse al canal, comparten para más gente así que le llegan a este video Y echamos una coquita para que no nos agotemos Bueno pues mis amigos, vamos a comenzar Yo empecé a trabajar, me parece que en 2017, no Me parece que 2014 Entré a Cadena Walmart, bueno Bodega Ahorrera, aquí en Iztapalapa, Norte, Ciudad de México Para los que no sepan, Bodega Ahorrera es una sucursal, empresa sucursal de autoservicios Entonces yo trabajé ahí como tres y medio, tres años y medio Desde el 2014 a 2012, me parece que 2017, ya va para 2018 Este yo, mi puesto, en el primer día mi puesto era como auxiliar de abarrotes, ajá Auxiliar de abarrotes, pero empezamos desde abajo, no, este, yo hacía la merma, yo hacía este, ahora sí que llenaba los anaqueles, llenaba A, pues sí, la bodega, acomodar bodega, acomodar los muebles, este, hacer la limpieza Este, procesar la merma, infinidad de cosas, no, ahí salía mucha merma, mucho, ahora sí que desperdicio puro, ya sea de la que sea, de robo Todo lo que es este, la clientela se consume dentro de la tienda, entonces todo eso ya se va para la merma Y eso lo afecta a nosotros como auxiliares Bueno, pues este yo, me duraba como un año Como un año, eh, a mí un año me aventaba de pura merma No me metían a otra cosa, no me metían a otra, así que sí, en vez de cuando me meto a apoyarlos en piso de venta O en recibo, en donde sea, pero siempre me dedicaba a eso porque mi jefe siempre me ponía a hacer eso Más que nada no me ponía a hacer otra cosa, más que separar la merma y entregarlo Pero no además estás hablando de una ahorita, no, estás hablando de todo el turno Porque luego sale mucha merma Y pues así es, amigo, este, yo hacía como un año y medio Ya después de este año y medio, pues este, hubo cambio de jefes Llegó un nuevo jefe para barrotes Entonces mi jefe que tenía antes, que estaba con nosotros, la cambiaron a otra tienda Ajá, pero antes de empezar, déjenme les enseñe mi gafete para que no vayan a pensar que no Verachó, aquí está, todavía la tengo Ahorita ya estamos como 2022, diciembre de 2022 Eso estamos hablando desde el diciembre de 2021 anterior, o sea, donde dejé de trabajar Aquí está para Andrés Gómez Bueno, entonces yo trabajaba ahí Y pues como les decía, no, hubo un cambio de jefe Le mandaron a otra tienda y pues llegó un nuevo jefe de barrotes Entonces el jefe de nuevo de barrotes Este, me presentaron Y yo me presenté con él Y ya me empezaron a A echarle ojito, no, así como que Me vieron como que soy Elegido, como se puede decir, para un puesto un poco más arriba No, no tan arriba, pero pues para salirme de la merma O para salirme de ese puesto de hacer la merma Ajá, entonces este, el jefe me, me dijo Me dijo, me empezó a platicar Y como está, como ha sentido Como, como veo el trabajo Si me trata bien Si, si veo este Para más adelante y eso Y pues yo le decía, pues realmente Si, ya, ya quiero cambiar ese puesto Ya quiero, ahora sí que Pasar, no sé A estar en chinga, más que nada movido, no Hacer este, no sé Trabajar las tarimas Acomodarlo, subirme en la bodega Bajar, echándole más, ahora sí que movido A eso me refiero, no Ajá, pues mi jefe ya me empezó a ver Y todo eso Y pues dijo que, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Este Yo creo que tú vas a ser el elegido Y eso, y eso, y eso Pero primero me preguntaba que cuánto llevaba, no Pues yo le dije como apenas un año Pero ya te lo sabes lo que es trabajar en la barrot Y pues sí, pues no Ya tiene rato que me aventaba a barrot Y así, no Entonces mi jefe me empezó a capacitar A capacitar y a capacitar Y a capacitar Y hasta un día de eso pues Como tres meses Ya me aventaba ahora sí este Como subjefe Subjefe de abarrotes ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace un subjefe de abarrotes? Primero para empezar Hay un jefe Un jefe de abarrotes Y el jefe de abarrotes tiene que tener su subjefe En este caso de abarrotes Entonces yo me aventaba el puesto como subjefe Porque realmente nadie quiere O sea, desde ese entonces nadie quiere ser subjefe Nadie, nadie Porque ser subjefe no es trabajar igual como auxiliar así Sino un subjefe es como trabajar un jefe de abarrotes Ajá, nada más que Ahora sí que estás hablando de ya un poco responsable Más alto, ¿no? Más, ahora sí que más presión Entonces yo me aventaba como subjefe Ya como dos y medio Dos años y medio Y pues me dijo ¿Sabes qué? Tú te vas a hacer cargo Esto y esto y esto ¿Qué hace un subjefe? Un subjefe Hace lo mismo que un jefe de abarrotes Ajá Por ejemplo, yo en mi caso Pues este Yo tengo que hacer los horarios de los chavos De los, ahora sí que de los auxiliares que tengo ahí Y tengo que ver mis reportes De, ahora sí que de Los pedidos Tengo que ver este Ahora sí de las Checadas Checadas de mis chavos Igual de los auxiliares ahí Tengo que ver este Las faltas Tengo que ver Infinito de cosas, ¿no? Infinita de cosas Ajá También tengo que estar ahora sí que Atrás de Promotoría, piso de venta Todo esto amigos Todo eso tengo que ver la venta Tengo que ver este Productos no No movidos Productos sin movimientos Productos más mermados Productos más robados Productos Todo lo que se tiene que llevar Un control en abarrotes amigos Eso es lo que hace un subjefe Por ejemplo Ajá Checar un este Promotor que trabaje bien Checar un promotor que Se presente cada vez que Llega a la tienda Se presente con el jefe Con su subjefe Con quien esté Encargado de abarrote Ajá Y pues este También Sí me va un poco bien Me va más o menos ahí Me la aventaba ¿Por qué? Porque para mí O sea es como Fácil para mí, ¿no? Y yo también me la sé Aventarme con ellos Ahora sí que Promotores Que no quieren Ahora sí que No quieren Trabajar De manera correcta Pues también ¿No? Se pide un cambio O se pide Ahora sí que La presencia De un supervisor Y así Este Pero cuál fue Ahora sí que Me desmotivó ahí Amigos Que decidí salirme De la tienda Porque ya Ahorita ya no estaba ahí Ya no estoy trabajando Eso ya Estamos hablando Me renuncié Desde Me parece que Desde 2010 No Sí Como Apenas Como Sí Como 17 de diciembre 2014 15 16 Como 2017 Amigo Ahí Fue que me renuncie A ese Trabajo Porque Como te decía Este Como decía O sea todo va bien Todo va bien Y luego pues Llegó un cambio Donde La empresa Se tuvo que Cambiar Su Ahora sí que Su Su Política De Watmark No sé Qué tanto Quieren Cambiar Pero Llegó un Cambio Donde Ahora sí que Ya todos somos Disponibilidad Ya no somos Abarrotes Sino somos Disponibilidad Somos encargado De disponibilidad De abarrotes A qué se refiere Esto amigos Ahora sí ya no Ya no es como Antes Cada quien A su departamento Por ejemplo Jefe de abarrotes Se encarga nada más De abarrotes Por ejemplo Perfumería Se encarga nada más De perfumería Hogar Se encarga nada más Perfumería Que diga hogar Pero ahorita ya no Ya después de ese cambio Ya Ahora sí que Cambió Para disponerla De todos En nuestro caso Como abarrotero Tenemos que ser Cargo Tenemos que ser Parte Perfumería Hogar Me parece que Electrónica Tenemos que ser Cargo de eso Aunque somos Abarroteros Pero tenemos que Estar ahí presentes Tenemos que estar Ahí atrás de ellos Atrás de la gente Atrás de todo ¿Por qué hacen esto Amigo? Pero realmente ¿Crees que funcionó? Ahí fue cuando Se empezó Generar Puro problema Puro problema ¿Por qué? Porque yo en Abarrotes Yo trabajaba Bien todo Todo O sea La dejaba bien Porque tenemos Un patio de recibo Le dicen ahí Para Ahora sí que Donde Se trabaja Donde se maniobra Donde se sacan Las mercancías Yo siempre Ahora sí que Trato de dejarlo Lo más limpio Lo más Ahora sí Porque antes de que Se nos acabe el turno Cada quien a su casita Tenemos que dejar limpio El patio de recibo Antes de que yo me vaya Y el labore Acomodado Todo así Entonces yo lo hacía Eso amigos Y todo eso Pero Eso gracias a ayuda De la promotoría Todo pues Realmente la promotoría La promotoría Lo hacen Porque casi Yo no me meto ahí Yo siempre me meto Ahora sí que A revisar A checar A controlar Más que nada Aunque esté mi jefe Pero mi jefe Está ocupado Ya sea en el sistema Ya está en papelero Ya está en otra cosa Pero yo estoy Atrás de los chavos Todo Piso de venta Pero Como Como digo Entonces llegó Este cambio Y donde Tengo que Yo Tengo que estar Ahora sí que Supervisando Promotoría de perfumería Promotoría de hogar Promotoría de Electrónica Entonces Eso Lo que Generó problemas Amigos Porque no es lo mismo Que ya Ya te acostumbraste Con los chavos de abarrotes Con los promotoría de abarrotes Cuando Vas Y ahora sí que Empiezas a Ahora sí que A revisarle Gente De otro área ¿No? Pero antes de eso Pues te tienes que presentar Tú como subjefe Te tienes que presentar Ante de todos Sabes que Yo soy Andrés Gómez Y así Y así Y así Y pues A partir de hoy Yo seré El chiste Que te conozcan Que sepan Que vas a hacer Un cargo Ahí también Pero no nada más Tú Sino ellos También como jefe De hogar También tiene derecho De venir a mandar En abarrotes A revisar A los chavos de abarrotes Cuando los jefe Cuando el jefe de abarrotes Descansaron O no estén Ellos como jefe De otro departamento Tienen derecho Tienen la obligación De venir A dar órdenes Aquí Sabes que Ayúdenme con esto Chequen esto Todo Todo tienen derecho A eso me refiero Cuando ya somos disponibilidad Porque tenemos que hacerlo De todos Y ese es el cambio Como te digo Que atraía muchos problemas Porque Siempre Siempre O sea Hay una contradicción O sea Nos contradecimos Ajá Entonces yo Me aventaba ahí Este La jefa Me acuerdo que es una jefa Era una jefa De perfumería Pero pues como que No nos llevamos muy bien Se puede decir así Porque siempre nos chocamos Siempre O sea No estemos en la misma canal ¿No? Se puede decir así ¿Por qué? Porque yo a lo mejor Yo veo de otra forma Como tengo que trabajar Con los muchachos Y ella Se trabaja O sea Ella trabaja de otra manera ¿No? A lo mejor no lleva mi ritmo Entonces ahí es donde No nos llevamos en el mismo canal Yo trato de comenzar Y así 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 explicarles las cosas Pero entonces La jefa de perfumería Pues como que No lo ve el chiste Y al contrario Así como que No ¿Qué pasó? Soy la jefa Aquí Tú no eres nadie Entonces Yo no O sea Yo no Estoy ahí de gusto Sino ¿Por qué? Porque me están obligando Me están Ahora sí que me están diciendo Por ejemplo Mi jefe Me está diciendo O mi subjefe O mi subgerente O quien sea Échale un vistazo O apóyale La jefa de ahí Ya se va a comer Ayúdenle Llegamos a un momento Cuando mi jefe Descanso Cuando no hay nadie Yo como subjefe Tengo que estar Atrás de los chavos Para empezar En el día O sea En una mañanita Tienes que ver Revisar tus pasillos Más que nada Tus pasillos Y tus bodegas Porque en este En este Ahora sí que En esta tienda Pues tenemos bodega Arriba O sea Arriba del anaquel Porque hay otras tiendas Que no tienen bodega En los anaqueles Eso ya atrás de la bodega O atrás de Donde se trabaja Pero en ese caso Nosotros dentro De piso de venta Tenemos bodega Arriba Donde se reguarda La mercancía Y de ahí mismo Bajar para rellenar El anaquel Y pues así amigos Este Yo siempre Revisaba Antes de Ahora sí que Una Un tempranito Tengo que Revisarle Porque las prevenciones Pasan y revisan La bodega Que estén acomodadas Que estén bien Todo eso Si no Toman foto Y mandan a mi jefe Y mi jefe Me manda a mí Que yo Que le pusiera Alguien que acomodara Ese es el punto Que siempre pasa Entonces yo Tengo que checar eso No es necesario Que me manden foto No es necesario Que me estén diciendo Yo solo Tengo que verlo Yo solo Tengo que Checarle Que todo bien Que esté todo El orden Entonces eso Era lo que yo Hacía Ahí en ese entonces Y en lo que Van llegando los chavos Y empiezo a darle Ahora sí La La actividad Conforme van llegando Más chavos Ahora sí Mis auxiliares De abarrotes Y eso Era lo que Yo hacía Amigos Tengo que Por ejemplo Tengo que Estén Revisando mi mueble Que esté lleno Que esté exhibido Mergencia Que no haya faltantes Que no haya huecos Que no haya precio De error Todo eso Y tengo que También Y también Tengo que estar Ahora sí Que atrás De mis muchachos Que estén Trabajando Que no estén En el teléfono Que no estén Nada más Perdiendo el tiempo Todo eso Lo reviso Amigos También tengo Que ver Cómo va Mi patio De recibo Cómo va El acomodo Cómo va Promotoría Que se vaya saliendo Que promotoría Que van saliendo También los voy Revisando Antes de que se vaya Un promotor Me tienen que Entregar su línea Me tienen que Entregar su Actividad Lo que hizo Si realmente Lo hizo O no lo hizo Y así lo regreso Pero pues Siempre Eso es lo que Hace un Jefe de abarrotas Tienes que Recibir pedidos Tienes que Este Ahora sí Que tienes que Checar Que está Todo al 100 Ajá Y pues Gracias a mi jefe También ¿No? Pues también Eso Todo viene De él Todo lo que Él me enseña Y realmente También me ayuda Bastante ¿No? Porque ya sé O sea Cómo se hace Un jefe Pero O cómo hacer Un jefe Y pues Este entonces Este Me dijeron Que Si seguía Así Me van a mandar Para jefe De abarrotas Pero ya O sea A lo mejor Ya no esta tienda Sino a otra tienda Pero pues Como yo no estoy Dispuesto a ser Jefe de abarrotas Yo estaba O sea Yo siento Como que estoy Haciendo el Subjefe Pero echándole la mano A mi jefe O sea Yo no Así que yo no Tengo en la mente Quiero ser un jefe De abarrotas Algún día No Yo no Pienso En eso Al contrario Yo estoy Como que Ayudándole a mi jefe Echándole la mano Porque realmente Porque realmente ser Un subjefe No es cualquiera Amigos No es cualquiera Te avientas bronca Te avientas Todo lo que Pasa En el transcurso Del día ¿No? Y así es amigo Entonces Fue una Experiencia Ahora si que Como Se puede decir Como medio bien Medio Mal ¿No? Porque Hay cosas Como que Ni 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 Tiene chiste De hacerlo ¿Por qué? Porque No tiene caso Pero como Es parte del trabajo Lo tienes que hacerlo Bueno Entonces Ahí este Nosotros Que Nos metemos más Yo y mi jefe Pero gracias a mi jefe Como te digo Ahí le mando saludo También por si Le llegas a ver A ver video Le llegas a ver este video Gracias amigo Gracias 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 por apoyarme Gracias por capacitarme Gracias por este apoyo Saludos también para Ahí los promotorías Los que me conocen Los que Los que han trabajado conmigo Gracias a ellos también Pues me apoyaron bastante Y compartan ese video Amigos Eso sería todo Esperemos que Les haya servido Esperemos que Sepan lo que Es trabajar en Una Walmart Lo que es una Ahorrera ¿No? También por si no Lo han visto El video Ahí tengo En este mismo canal Tengo el video Como trabajar en Walmart Como trabajar en Ahorrera Chequenle Y Suscríbanse En el canal Amigos Dale like a ese video Y apóyenme Compartan Y eso sería todo Amigos Gracias Gracias